Esto es K-Pop en un minuto. Curiosidades de Han, miembro de Stray Kids. Su nombre completo es Han Ji-Soon. Nació el 14 de septiembre del 2000. Se desempeña como bailarín y cantante del grupo. Su tiempo como trainee fue de 3 años en JYP, logrando debutar junto a sus compañeros. Su talento como rapero le permitió también formar parte de la subunidad del grupo, Tri Racha. Su punto encantador es hacerte reír, actuando tierno y distraído. De no ser idol sería productor musical. Ama la música porque cree que se puede contar historias a través de ella. Además ha demostrado ser buen compositor, pues ha ayudado a varias letras de Stray Kids. Su estación favorita es el invierno y ama el color rojo. Ama las tartas de queso y chocolate. Puede comer una mientras ve películas. Su apodo es Esquirel y habla muy bien el inglés. Admira Chico, integrante de Block B y reconocido productor y solista.